Buenos días, bienvenidos a esta serie en mayo del 2023. Hola, doctora Jasper y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera recordarles que hay interpretación en vivo para español. Solamente tienen que presionar el botón de interpretación en la parte de abajo en las herramientas y escoger la interpretación en español. También, por favor, recuerden de poner las preguntas en la sección de preguntas y respuestas y podamos irlas contestando durante la presentación. Después de la lectura, por favor, la lección, por favor, asegúrense de llenar el cuestionario para saber cómo podemos mejorar nuestra asistencia hacia ustedes. Será enviado al chat de evaluación y también mañana. Con eso, quisiera darles de introducción a nuestro presentador orador del día de hoy. El doctor Joseph Jojo Arbandar es un psicólogo licenciado en Bridges de la Mente en West Sacramento, California. Se dedica a ayudar a individuos y familias que hablan español e inglés. El doctor Jojo recibió su título de posgrado en psicología en la Universidad de Rhode Island. Su experiencia es en la evaluación e intervención de individuos con autismo, discapacidades intelectuales y déficit de atención. También el trastorno de hiperactividad y otros afectos de salud mental concurrentes. La información académica del doctor Jojo incluye dos desistinturas de posgrado, pregrado en desarrollo humano y psicólogo de la Universidad de San Bernardino. También completó su pasantía de doctorado en Pacific Clinics, una de las clínicas comunitarias de salud mental más grande del sur de California. Después de su pasantía, trabajó como psicólogo en el Distrito Escolar Unificante de Kilroy y el Distrito Escolar Unificado de Semi Valley. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida al doctor Jojo. Gracias. Escuchar todo esto de mi historial me recuerda porque tengo tantos cabellos grises. Es un placer estar con ustedes. Voy a compartir mis diapositivos aquí con ustedes. Quiero compartir todo lo que he aprendido con mis experiencias. El título del día de hoy es cómo apoyar a nuestros hijos durante la ansiedad y intencionar pongo durante porque esto es un proceso que requiere trabajar para que nos salgan bien las cosas. Me encanta apoyarles. Pongan sus preguntas en el chat. Las recomendaciones. Soy entrenado también. En algunos ejemplos que les voy a dar. En nuestra clínica de Bridges of the Mind, activamente estamos reclutando participantes. Les voy a dejar saber de todo esto. Específicamente aquellos que están lidiando con ansiedad, están en el espectro o que tienen autismo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Vamos a entrar en todo esto un poquito. Vamos a hablar un poco sobre el trastorno del espectro autista, la ansiedad, hablar un poquito de lo que es la ansiedad, de cuáles son las cuentas y cuáles son algunas de esas cosas que causan la ansiedad. Y cuáles son los mejores tratamientos que existen. Cuáles son las sugerencias adicionales como terapista y los recursos que tenemos. Cosas que todos podemos practicar porque todos nos enfrentamos con la ansiedad en nuestro día a día. Y me gustaría poder compartir con la comunidad esa estrategia. Si miramos este número aquí, uno en 36 son diagnosticados con autismo. Así que es muy posible que alguien de ustedes conozca a alguien que tenga autismo o que tus hijos estén expuestos a alguien con autismo. Y entonces queremos aprender más sobre el espectro. ¿Cómo puede afectar a las personas en la forma en la que piensan, en cómo se relacionan con otros, en cómo se comunican? A lo mejor el patrón de pensamiento es diferente porque se quedan trabados en algo y no quiere decir que no puedan comunicarse efectivamente. Simplemente que la forma en que se comunican es diferente. Entonces queremos proveerles información del autismo. Por favor, busquen conectarse con nosotros o alguien en el centro de Target que pueda proveerles esos recursos. Pueden preguntarse, ok, para los niños en general, ¿cuáles son las medidas de ansiedad en los Estados Unidos? Si pueden imaginarse, los niños tienen temor de muchas cosas. Ahorita estamos hablando de 10%, las tasas de ansiedad en los niños. 9.4%, aproximadamente 5.8 millones de niños tienen temor de cosas relacionadas con salir a lugares públicos. Las tasas de ansiedad específicamente con los niños que tienen autismo son más altas. ¿O será que sean más bajas? Vamos a darles aquí los números. Los niños con autismo, los jóvenes con autismo, 40% quiere decir que tienen autismo y también el desorden de ansiedad. Y otros estudios muestran que hay más, 42 a 79%. Ese es un número muy grande. Si conoces a alguien que tiene autismo, lo más seguro es que también hay otros temores que son más altos de lo que tú piensas para un joven. ¿Y qué es? ¿Qué es ansiedad? ¿Cómo se ve la ansiedad para los niños? Me encanta este ejemplo, esta gráfica que nos muestra cómo se puede presentar en diferentes maneras. Cosas que podemos ver visualmente, otras que no se pueden ver visualmente, que están sucediendo dentro de la mente. Pero los niños con ansiedad, podemos hablar sobre esto con ellos, también con los adultos, la agresión, el sentirse un poquito a la deriva. Quizás los niños no saben cómo explicar esto. Entonces, cuando hablamos con ellos, les enseñamos qué es la ansiedad. Y la definición que siempre me gusta, que aprendí en mi entrenamiento, es que el temor es la ausencia de un peligro real. Cuando realmente hay algo peligroso, nuestro cuerpo sabe reaccionar. Quizás han escuchado el término de congelarte, correr o pelear. Eso es parte de tu sistema. Pero cuando el sistema de sobrevivencia se activa, aunque no hay un peligro, entonces realmente no hay un motivo para que entre el temor. Eso se llama ansiedad. Algo que todos podemos experimentar como humanos, hay cosas que tú has tenido momentos ansiosos. Pero cuando el temor sobresale y predomina tu vida, entonces es considerado como el desorden de ansiedad. Otra definición para poder entenderlo mejor en nuestra vida, es que quiere decir que estamos sobre calculando una amenaza, sobreestimando la amenaza. Por ejemplo, la araña va a picar, pero está a 10 pies de distancia, no es posible, pero estamos sobreestimando la amenaza. Luego, también le agregamos la subestimación de la capacidad para hacer frente a la situación. Es el mismo concepto, es la misma idea que está pasando por su mente. A lo mejor corren, se esconden de cosas que no van a ser productivas en su vida. Entonces, sobreestimamos la amenaza y subestimamos nuestra capacidad para hacer frente a la situación, lo cual nos lleva a responder con ansiedad. Voy a compartir un video que siento que me ayuda cuando trabajo con las familias. Vamos a ver cómo funciona la ansiedad. Si no quieres ver toda la presentación, por lo menos esto es un buen recurso que pueden tener diferentes tipos de trastorno de ansiedad. ¿Qué son ansiedades y qué son los trastornos de ansiedad? El video está en inglés, haré lo posible por traducir qué es la ansiedad y a quién le afecta. ¿Será que yo tengo el desorden de ansiedad? Esas son preguntas comunes que una tercia de los seres humanos en los Estados Unidos se preguntan y no está solo. La ansiedad nos hace sentir preocupados, nerviosos y nos traen síntomas físicos de estrés. Esto sucede cuando hay un desastre o estamos en peligro. La ansiedad es una forma muy natural de lidiar con el estrés. En realidad puede ser buena en algunas situaciones, como dejarnos saber cuando hay peligro y ayudándonos a prepararnos para ciertas situaciones. El trastorno de ansiedad es diferente de la ansiedad normal. Incluye temores a un nivel que nos hace difícil funcionar. Primero queremos asegurarnos que no esté ligado a problemas mentales. Hay ayuda para ti. La generalizar, las fobias, la ansiedad social, ataques de pánico y la ansiedad de separación son algunas cosas que incluyes. Los doctores profesionales pueden ayudarte con terapias o con medicina. La APA es un buen recurso para ayudarte a lidiar con estas circunstancias. Puedes encontrar más información en el sitio web. Disculpenme, automáticamente se prendió otra vez, pero estamos descubriendo diferentes tipos de ansiedad. Son cosas que psicólogos como yo, psiquiatras, profesionales médicos miran todo esto. Es muy común en términos de niños. El trastorno de ansiedad por separación, trastorno de pánico. Si vas, por ejemplo, a una escuela nueva, hacer cosas. Por ejemplo, en los jóvenes es el sistema de pelear o correr y se les dificulta el enfocarse, el respirar simplemente, ¿no? Pero la ansiedad general trae el estrés que es abrumador y no nos permite hacer cosas normales en la vida. Agorafobia es un tipo de ansiedad que tienes temor de salir de tu casa, estar en lugares abiertos, sientes como que no puedes escapar. Y en fobias específicas como de las serpientes, de las alturas, de volar, pues te detienen de hacer cosas que te pueden hacer avanzar en la vida o simplemente subir un escalador. Son temores que se convierten en fobias. Y luego el trastorno de ansiedad social, pues es el temor de hablar en público o de tener que ser el líder, por ejemplo. Y te puedes preguntar ahorita si todos estos tipos de ansiedades, ¿cuáles son los dos que los niños en el espectrum tienen más frecuentemente? Y si dijiste específicas fobias y de fobia del desorden de ansiedad social, pues entonces ya sabes que esto es lo que es más difícil para manejar para las personas en el espectrum. Así de que me da gusto decir que he sido parte de los tratamientos y me encanta compartir el conocimiento que tengo de lo que funciona. Un poquito más de educación de cómo se ve la ansiedad. Aquí tenemos la ley de Dodson, remedios óptimos. Y el nivel de estimulación, la forma que me gusta explicarlo es que si tienes demasiado café y no te puedes enfocar, tienes tanta energía por la cafeína o estás muy estresado. Y o que si estás muy cansado porque no descansaste, estás aburrido, entonces no tienes suficiente energía para lograr llegar a algo. Imagínate que en los dos casos, la forma en que tú obras, ¿verdad? No va a estar de acuerdo a las demandas porque tienes demasiada energía como para enfocarte o no tienes suficiente energía para enfocarte. Vas a cometer errores, se te va a caer el plato. Si te ha sucedido eso, imagínate que se te cae un plato en la cocina, pues trae una serie de accidentes. Pero hay un espacio en el medio donde tenemos la combinación perfecta de energía y enfoque para poder trabajar. Para tener el rendimiento óptimo. No siempre tiene que ser perfecto para una criatura o para nosotros, pero tratar de buscar ese balance que nos ayude a poder tener el rendimiento. Muchas veces hemos mirado cuáles son los desencadenantes con la gente, con los lugares, con las cosas. ¿Qué es lo que has aprendido sobre la gente, los lugares y las cosas? Bueno, son objetos, lo aprendimos en la escuela, ¿no? Pero cuando haces actividades con los niños para hablar sobre estos en contexto de terapia, bueno, y la gente quizás pueda causar ansiedad. Pero, ¿qué lugares causan ansiedad? Será que un lugar como el mall, en Disneylandia, donde hay muchas personas, pueden causar ansiedad para algunos niños. Y, ¿qué cosas? Tal vez no tener acceso a tus videojuegos, a tu tableta, o preocupaciones de que se te vayan a ensuciar los zapatos, o no hacer las cosas correctas. Ese es el ejemplo de cosas. Quiero que te tomes un minuto para que notes cuáles son algunas cosas que desencadenan el comportamiento en tus criaturas o en ti. Tómate un momento para escribir esto. ¿Cuáles son algunos desencadenantes comunes para usted o para su hijo? Pero hay muchas cosas desencadenantes. ¿Pero cuáles son esos desencadenantes para los niños en el espectro? Y un desencadenante es algo, por ejemplo, que enciende la mecha, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que encienden la mecha que te llevan? Que tú sabes que si sucede eso o estás con esa gente en esos lugares, en esas cosas, va a atraer la ansiedad. Así que desencadenante es lo que enciende la mecha. ¿Cuáles son algunos ejemplos de desencadenantes con tus niños en el espectro? Por ejemplo, el temor de la oscuridad, el temor de cometer errores o cometer más errores. Por ejemplo, algo vemos aquí, perros, animales, quizás tienen temor de ellos. A lo mejor nunca han tenido una experiencia negativa con algún animal, pero simplemente el ver un animal puede ser un desencadenante. Los insectos, las arañas, las abejas. Por ejemplo, para mí no me afecta como que no pueda funcionar si hay una araña, pero yo nunca iría como una exposición de arañas porque no me gustan las arañas. Hay la diferencia entre temerles y que no te gusten a que te traigan ansiedad. Eventos del mundo pueden ser aterradores. Entonces, a veces es necesario que no tengan acceso a, por ejemplo, las noticias. Y si es que tienen acceso a las noticias, hay que asegurarnos que se sientan seguros y a salvo y poder comportarlos para que no impida su vida diaria. El temor a morir es muy real. Tenemos que tener la facilidad de poder hablar en eso y en qué nos vamos a enfocar. La criatura realmente en veces tiene un temor de morir. Entonces, hay que explicar que es un proceso natural y que hay formas de poder enfocarnos en el hoy y en el ahora y que están seguros. Los cambios de rutina. A veces si hay cambios de rutina para los niños en el espectro, es muy difícil manejarlo y que tenemos que saber qué va a subir la ansiedad cuando estamos relacionados con cambios de rutina. Por ejemplo, también el estar enfrente de otros y obrar enfrente de otros y trabajar enfrente de otros y presentar enfrente de otros, actuar enfrente de otros. No tienen la confianza, la autoestima y la seguridad. Entonces, también es muy importante trabajar en eso. Por favor, quisiera que en el chat pongan ustedes cuáles son algunos temores que enfrentan ustedes o sus criaturas. Alguien puso, para mí, los cambios de rutina son grandísimos, me traen mucha ansiedad. Otros están poniendo el actuar enfrente de otros, el trabajar enfrente de otros, el exponer enfrente de otros. Siempre podemos controlar lo que está sucediendo. Por ejemplo, los sonidos, las alarmas, los carros. Por eso es necesario enseñar formas de poder manejar las habilidades de cómo manejar estas situaciones y las emociones. Qué buenos ejemplos tenemos. La perfección es también algo que escuchamos mucho. Todo tiene que ser perfecto. Si no es exactamente como lo planifiqué, entonces me trae ansiedad. Hay formas que podemos manejar como médicos, pero como médicos y padres es muy importante modelar de cómo lidiar cuando las cosas no salen como queremos. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Estar en un lugar por mucho tiempo. La ansiedad comienza a subir. Ya no quieren estar mucho tiempo en un solo lugar. Hay muchas cosas en las que podemos trabajar con terapias. Cuando pensamos en la ansiedad, como en la gráfica, puede subir y puede bajar. Esa es la respuesta a la ansiedad. Siempre está moviéndose en nuestra vida. Hay áreas altas, áreas bajas. Cuando vemos que algo está sucediendo y luego viene un desencadenante, algo que enciende la mecha y nos sube la ansiedad. Ahora, si usan algunas de las estrategias aprendidas de cómo regularse y enfrentarla, el temor. Hay un componente de nuestra reacción de temor que hace que para la siguiente vez que nos enfrentamos con ese temor, en lugar de reducir, va subiendo la ansiedad. Entonces, estamos aprendiendo cómo quizás pudimos alejarnos de la cosa que nos atemoriza, pero no aprendimos a manejar el temor. Entonces, es por eso que es muy importante poder enfrentarlo. No tiene que ser perfecto, pero aprender a enfrentarlo y a manejarlo. Entonces, la mejor manera de poder aprender a bajarnos de esta montaña rusa es estar dispuestos a estar incómodos, enfrentar la situación y como adultos facilitar las terapias y los trabajos que se tienen que hacer para desarrollar habilidades de cómo regularlos. Y con no se va a ir nunca, nunca vamos a pagar la ansiedad al 100%. La ansiedad está ahí para todos porque así fue creado nuestro sistema, pero si hay formas en que podemos llevarlo de un desorden a una respuesta de ansiedad simplemente por medio de terapia. Así que hay que bajarnos de la montaña rusa, dejemos las montañas rusas para la montaña mágica y esos otros lugares. Otra cosa que podemos hablar en relación con las terapias es el alejarlos de las cosas divertidas. Queremos que los niños también tengan tiempo de disfrutar y relajarse. Si estamos en videojuegos, si están tan preocupados por hacer un, cometer un error, entonces siempre están estancados en ese nivel y no pueden relajarse con la familia. La ansiedad puede dificultad puede dificultad que los jóvenes se concentren en las cosas de las que se preocupan. Y eso hace que su mundo sea más pequeño, lo cual los aparta de la familia, los aparta de los amigos, las conexiones, de sus intereses. Y no se abren a intereses más grandes y también pues dificulta sus actividades sociales. Cuando pensamos en el autismo, hay personas que solamente quieren una cantidad pequeña de cosas, pero también tiene que haber gran calidad en las cosas pequeñas. No queremos que la ansiedad los limite a tener estas relaciones. Vamos a hablar de las opciones de tratamiento. Estás preguntando quizás. Ahora ya sabemos lo que es la ansiedad, ¿verdad? Y lo que son los desencadenantes para mí y para mi criatura. Pero una área de... Hay muchas áreas de tratamiento, está bien, pero el día de hoy quiero hablar sobre la terapia del comportamiento cognitivo para la ansiedad en los niños. Hay muchas modificaciones también para los jóvenes que están en el área del espectro y funcionan. Sobre el espectro bautismo, una revisión sistemática y metanálisis. Nuestra meta y nuestro estándar de oro es que sea un tratamiento efectivo para tu criatura, para nosotros. Entonces, hay un artículo que nos habla sobre individuos y grupos y lo que encontraron es que si hubieron una cantidad moderada efectiva en reducir la ansiedad. Así que si tú eres un padre, llenaban un formulario al principio y al final y lo que salió es que el tamaño moderado del efecto para los padres se redujo de la ansiedad calificada. El tamaño de efecto grande para las calificaciones del médico mostró que hubo reducción en la ansiedad. Cuando pensamos en las terapias del comportamiento cognitivo, nos dimos cuenta, bueno, para los que nunca han participado en algo así, uno de los componentes más grandes que hace el terapista en las etapas iniciales es de crear una relación, una conexión, para permitir que la criatura pueda tener dirección, participar en la terapia y que también pueda aprender más. Y eso ayuda para que sea más individualizado y tener el enfoque más personalizado. Estamos construyendo una buena relación, estamos psicoeducando, estamos también comunicarnos con los padres y entrenar para que ellos puedan saber cómo ayudarle a su criatura a manejar los episodios. Síntomas físicos, síntomas físicos, como que te está el corazón brincando, se te empiezan a sudar las manos, empiezas a apretar los dientes, a ponerte tensa en la cara. Para reestructurar los pensamientos es muy importante, si piensan, la araña va a brincar y me va a lastimar y a llevarlos al punto que digan, hay una araña, tengo que tener cuidado, pero estoy bien, estoy seguro. Y reconocer, simplemente el contexto de la terapia es que sepan reconocer cómo se mira el temor, hay una araña, pero quizás puedo aplastar, aplastar, aplastar la araña y ahora ya aplasté ese pensamiento. Es una forma divertida para que los niños puedan resolver el problema. Estamos hablando de construir una buena relación, psicoeducación, los síntomas físicos, destrucción del pensamiento, que es llevarlos a, hay que aplastarla, aplastarla, voy a estar bien y resolución de problemas, voy a estar bien y puedo alcanzar la meta. Si sigo los, las recomendaciones, exposición graduada, voy a hablar un poquito más sobre eso. Primero, es que cuando hay temores, si te imaginas, si tienes un temor de arañas y acercas a la niña o al niño a la araña, por ejemplo, no, no quisiéramos que empiecen a mirar un montón de videos sobre arañas, vamos por pasitos, ¿no? Primero una foto de una araña que está lejos, 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 no está tan cerca. La siguiente foto se va acercando más. Y luego quizás ya ven una araña en la exposición que es un poquito más difícil. Necesitamos que carguen una araña o que tengan una araña con mascota. Claro que no, no es necesario quizás, pero es una forma de gradualmente usen las técnicas que aprenden en la terapia para calmar su ansiedad sobre las arañas. Todo el buen trabajo que haces en la terapia, quieres asegurarte que se continúe después de que están mirando a los terapistas. Como padre, quieres estar asegurándote que sepas que estén practicando, que les estés ayudando a regularse, a ayudarles a practicar las cosas. Y quizás que en un momento ya independientemente ellos puedan una representación visual. En veces esto se representa en un triángulo, pero yo quería mostrarte en un patrón circular. Sabemos que todos tenemos pensamientos, lo que creemos que afecta cómo nos sentimos y cómo actuamos. Tenemos temor, lo que hacemos afecta cómo pensamos y sentimos. Y luego vienen las emociones, lo que sentimos que afecta cómo pensamos y actuamos. Queremos ir cambiando las percepciones. Queremos que sepan cambiar el canal del pensamiento para poder avanzar. Vamos a mirar esto aquí en términos del proceso de CBT. Eso es un caso actual de uno de nuestros pacientes. Tenía el temor de recibir regalos. Y si miraba que empezaban a sacar papel de regalo, la criatura tenía unos sentimientos físicos que podía identificar. Su corazón empezaba a palpitar rápido, se le secaba la boca, la cara se le ponía tensa, se le notaba que empezaba a fruncir la ceja y luego comenzaba a comportarse con, no quiero el regalo. Empezaba a llorar, empezaba a correr, escapar del cuarto. Por ejemplo, quizás algunos de los pensamientos eran que está dentro de la caja. Es una sorpresa. Quiere decir que va a ser un cambio en mi rutina y no sé cómo manejarlo. Entonces eso es difícil. Para este ejemplo, queremos incorporar lo que estábamos hablando de cómo manejar los desencadenantes. Relativamente puede ser fácil o moderada el contexto de terapia aquí. La meta es practicar. Vamos a ver videos de niños que están recibiendo regalos o nada más quizás fotos de regalos. Vamos a usar nuestras estrategias a practicarlas. Y luego después quizás puedan recibir regalos, pero con advertencias. Nunca le vamos a dar un regalo de sorpresa porque no tiene advertencia, ¿no? Entonces siempre vamos a ir paso a pasito. Las terapias son graduales. No queremos hacerlo más difícil primero en la terapia. Tenemos que trabajar de poquito y gentilmente ir presionando un poquito más. Y entonces queremos también que puedan hacer una lista de los visuales y decir, ok, vamos a hablar sobre mis temores. Vamos a hablar de una que es un poquito de temor, otro que tiene un temor más moderado y uno que es aterrador. Y el poder ir cruzando la lista para ellos es un éxito que se va logrando y es parte de la terapia. Si tienes una criatura con autismo o que está considerando este tipo de terapia, hay algunos factores que quieres considerar como individuos. Quiero que tomes esas terapias en grupo o individualmente. Algunos factores para considerar es el comportamiento regulado. Crees que sus comportamientos no son muy agresivos o quizás vaya a tener berrinches pues leves y no puede ser como interrupción para el grupo. Entonces quizás sí puede asistir a un grupo, pero a lo mejor lo más apropiado para tu criatura es algo más individual. Piensa en su habilidad de usar visuales, de pensar. Si va a poder retener toda la información porque en un grupo quizás va un poquito más rápido o quizás necesita muchas modificaciones y necesita pues el tiempo más modificado y enfocado solamente en ellos. Si no están dando todo su esfuerzo, si no están dando todo su enfoque, pues entonces quizás no es el momento. Y muy importante, el involucramiento paternal. Siempre expreso que si tú encuentras un programa donde tú no debes de participar, piénsalo dos veces. Porque para los niños en el espectro realmente sí requiere mucho involucramiento de los padres para que pueda funcionar. Y mientras más envuelto estás, tienes mejores oportunidades de tener éxito en nuestros programas. También hay que considerar, quiero estas terapias en persona o virtual. Sabemos que con la pandemia hemos aprendido a ver qué es lo que más funciona para nosotros. Y tú conoces a tu criatura, cómo funciona mejor. ¿Cómo se mira el tratamiento individual? Por ejemplo, la progresión típica se conduce de 12 a 21 sesiones de 50 a 60 minutos. Encontramos, lo que hacemos es juntar información relacionada con lo que impide la función. Por ejemplo, qué es lo que está interrumpiendo el funcionamiento de la criatura. Qué es lo que los limita a hacer las cosas divertidas. Entonces también desarrollamos metas. Y proveemos la psicoeducación. Y también tenemos que tener un sistema de premios. Es muy importante porque es mucho trabajo. La tarea también está involucrada. Entonces es muy importante que sepan cómo utilizar las habilidades que están aprendiendo. Uno de los grupos que quería compartir con ustedes el día de hoy es un grupo que se llama Enfrentando tus temores. Es un currículo que se desarrolló hace dos años. Y como pueden ver, las sesiones son más cortas, individuales. Pero son 90 minutos. Son menos sesiones, pero el tiempo es más largo. ¿Qué es lo que se llama? Desarrollar el entendimiento de qué es lo que me está haciendo ansioso. Muchos se graban para poder hablar sobre los temas en grupo. Eso se convierte en una oportunidad para poder trabajar en sus habilidades sociales, aunque no es un grupo social y uno de los componentes más grandes de esto es los padres porque los últimos minutos los padres están hablando unos con otros donde no hay niños y se convierte realmente en un grupo de apoyo para los padres. También si otro programa se convierte en un grupo de salud. También si otro programa se llama SERTS y es comunicación social y emocional. para niños con autismo, quizás tu escuela está usando un programa más o menos así, pero quieren ver que estén hablando de las habilidades generalizadas, el funcionamiento de academias, los adultos que estén hablando de cómo regularse en el salón, los padres también tienen que ayudar a sus hijos a practicar esto en casa, la función espontánea de comunicación y también las habilidades de jugar y las habilidades sociales, de que los niños han mostrado que han reducido su ansiedad y también han regulado otros comportamientos. Quizás sus hijos estén en medicamentos de ansiedad, me gusta esta gráfica que está aquí, siempre quieres estar checando con tus doctores para poder discutir los diferentes efectos de los medicamentos, pero es bueno ver toda la información relacionada con los medicamentos para poder informarte de qué es lo que está tomando tu hijo, no nada más dar los medicamentos sin saber los efectos y las razones. Algunas sugerencias adicionales, cosas que siempre tengo en mi bolsillo, algunos ya han visto esto y si no, pues me da mucho gusto comunicar esto con ustedes, esto se llama la mente de piedra, muchas veces nos podemos perder en la mente de piedra, pero viene algo que puede venir a quebrar esa piedra y reducirlo, y eso se llama el Rex Flexonator. Muchos niños pueden identificar cuál de estos está funcionando en su cerebro y qué es lo que deben de usar para deshacerlo. Aquí hay más recursos, siempre me gusta dar recursos al final de mi presentación, pídenle a los niños que sepan identificar sus preocupaciones y tener un plan. Siempre necesitamos recordatorios visuales para ser sistemáticos. Como podemos ver aquí, eso también se llama, perdón, podemos ayudar a los niños a estar al tanto de cómo se sienten y cómo regularse, por ejemplo, cómo te sientes el día de hoy, cuál de estos dibujos identifica cómo te sientes y eso lo hace muy único. Esto aquí, Cosmic Kids Yoga, es una buena manera de poder ayudar a los niños a regularse, usar sus cuerpos. Recomiendo mucho Cosmic Kids Yoga, la disciplina consciente, es también gratis para que los niños puedan acceder. Por ejemplo, este con el globo que llenas tu estómago de aire cuando inhalas, como que si estuvieras inflando un globo y luego cuando sueltas el aire, eso es un sonido chistoso y eso le encanta a los niños, ¿no? Es muy divertido, pero también es bueno para nosotros como adultos. Quiero compartir este video también para darte la oportunidad de acceder a esto en tu teléfono. Hay muchos videos para poder practicar el estar presentes con nuestra mente, sentarnos por unos cinco segundos, un minuto y estar en el momento presente en lugar de que nuestra mente esté en mil lugares a la misma vez. Otra parte grande como terapista para niños y adultos es cómo podemos cuidar de nosotros mismos. Esa es la gran pregunta para todos. Algo en lo que seguimos trabajando todo el día, encontrar momentos pequeños en el día. Quiero que tomes un momento en este, ahorita mismo, como escribe, ¿cuáles son algunas estrategias que puedo usar para cuidar de mí mismo? Todos necesitamos esto, necesitamos encontrar un momento para recargar nuestra batería y cuando modelamos esto para nuestras criaturas, les estamos enseñando a ellos que ellos también tienen que hacer esto. Necesidades básicas. Necesidades básicas. El dormir. Siempre es necesario tomar de siete a ocho horas y muchos dicen, yo no puedo dormir tanto, pero es importante tener siete a ocho horas. y eso paga bien al final, especialmente para nuestros niños. El poder comer una comida balanceada, nuestra dieta, nuestra nutrición, es nuestra gasolina que nos mantiene avanzando, el ejercicio, una hora mínimo de movimiento moderado nos ayuda para poder decrementar o poder disminuir nuestra ansiedad, las necesidades continuas, necesitamos relaciones, conexiones, es sobre la calidad o la cantidad, la espiritualidad, la religión, el estar presentes, evidencia de apoyo, tenemos que tener apoyo evidente en las áreas de nuestra vida para poder funcionar, necesitamos terapias, algunos recursos más, recomendaciones para ansiedad. Brianna Wilder, la doctora Patel y UC Davis crearon esos recursos. Esperamos que puedan usar todas estas herramientas, un libro que encontré, es este libro aquí morado, estoy pensando en cosas que puedan ayudarnos, es cómo evitar la ansiedad de los niños con autismo, hay muchas prácticas que podemos usar y también este tiene muchos buenos visuales, principalmente tiene muchos visuales muy afirmantes y positivos. Muchas gracias a todos, es un placer, me dio mucho gusto compartir con ustedes, que pudieran escuchar, lo voy a regresar aquí a la doctora para que pueda tomar sus preguntas o comentarios en el chat. También pueden someter sus comentarios y sus preguntas en español, ya que el doctor Jojo es bilingüe, él estará respondiendo a todo lo que se mire en el chat o en el, en la parte del chat a un lado hay una que tiene Q y A, ahí es donde se pueden someter las preguntas. Tengo curiosidad, doctor, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo podemos darle consejo a los padres? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros seres sumados, amados, a manejar el estrés y la ansiedad? Y por ejemplo, ¿cómo lo podemos separar del autismo y la ansiedad? Y el doctor Jojo responde, es muy difícil separar las dos cosas. Yo quiero conocer un poquito más, pero cuando se viene de tratamiento, hay que pensar, ¿cómo está evitando la ansiedad de que hagan las cosas que quieren hacer? Hay que manejar, encontrar mejores maneras de realizarlo. Nunca queremos cambiar a la criatura. Yo creo que queremos cambiar a un niño autista. Simplemente tenemos que tener metas más funcionales y más posibles. Había una segunda parte que no contesté. ¿Me quieres recordar cómo podemos apoyar a nuestros seres amados en estos dos casos? Uno, una de las partes claves es tener un grupo de apoyo para padres. Hay varios tipos de apoyo para padres o grupos en The Mind Institute, en Targent Center, en Sacramento y en todos lugares puedes encontrar estos grupos de apoyo para padres que es muy importante para que puedas compartir con otras personas. Absolutamente, creo, doctor Jojo, que tú has proveído unos recursos fantásticos ahí al final, así de que quiero recordarle a nuestra audiencia que la presentación queda grabada y va a estar lista en nuestro sitio web en unas semanas para que puedas tener acceso a todos esos recursos magníficos que el doctor Jojo ha proveído. Otra pregunta que tengo curiosidad. Relacionado con el concepto de la exotamia y la dificultad de identificar las emociones, esto es muy común en las criaturas con espectro, como los adultos. O sea, el batallar con identificar los síntomas físicos, tienes algunas sugerencias o estrategias que quieras compartir con la audiencia de cómo apoyar a individuos en el espectro que tengan mucha dificultad con las emociones y los sistemas físicos, con síntomas físicos. Por ejemplo, si es un área que yo no tengo conexión con la tecnología, por ejemplo, de poder, ahora todos tenemos una computadora en nuestras manos con el teléfono. Podemos usarlo para que los niños comiencen a ver videos o fotos, es muy importante tener cosas visuales, pinturas, dibujos y que puedan ser muy creativos. Quizás ponerle estrellas en los cachetes para que sientan cuando la calcomunía de la estrellita en los cachetes se empieza a arrugar, no quiere decir que están apretando la cara. Es importante usar la tecnología en forma positiva, como con visuales. Yo sé que hay una presentación completa cuando se trata de lo técnico, pero todo lo visual. Es importante usar todos los recursos que tenemos para aprender, para enseñar estas habilidades, como las calcomunías, las cosas visuales que dijiste anteriormente. Es tan poderoso para nosotros como médicos o como padres, aquellos seres amados, saber cómo ayudarles a identificar. Estoy estresada porque mis hombros están tensos. Reconocer las emociones y los sentimientos que son espantosos en veces, pero saber cómo manejarlos y manejar con ellos. Otras preguntas, compilando las preguntas que están aquí. ¿Habrán diferentes estrategias que recomiendas basado en la edad? Por ejemplo, individuos que no tienen mucha vocalización o que son mayores y tienen otras demandas sociales. Hay estrategias que puedas compartir basado en las diferencias. Un ejemplo que puedo pensar en enfrentar tus temores. Los creadores que desarrollaron eso, desarrollaron diferentes niveles con personas que procesan diferente. Hay grupos más pequeños donde hay más cosas basadas en juego. ¿Dónde está mi criatura? Tengo que pensar, evaluar. Yo sé, por ejemplo, si tú me das a mí una tarea de cálculos, me traería mucha ansiedad porque no soy experto en matemáticas. Entonces, tienes que buscar lo que funcione para tu criatura, donde está en su desarrollo, algo que no sea muy difícil. Tienes que prepararlos para ganar. Ponles metas que puedan acceder. Y después, con el tiempo, les das algo gradualmente más difícil. Pero el poder lograr la meta, les da confianza, les sube la autoestima y eso los prepara para ganar otra vez en algo más difícil. Entonces, se van convirtiendo en líderes. Si alguien no está aprendiendo cómo aprender, entonces tenemos que aprender cómo ellos aprenden. Es muy poderoso el encontrar a la persona en donde está y prepararlos para ganar en donde están. ¿Hay algunas estrategias de cómo podemos trabajar en individuos o en grupos? Siempre es divertido modelar las prácticas, los ejemplos. Muchas veces los niños me han enseñado a mí técnicas de cómo respirar. Por ejemplo, con los videojuegos tienen el control. Aplasta la X e inhala y aplasta la Y y exhala. Entonces, si a ellos les interesa un animalito de peluche, pueden usar eso en los grupos. Estamos hablando, repito, lo visual, lo textual, que puedan sentir, que puedan oler, que puedan tocar, que puedan mirar. Siempre es bueno incluir esas cosas. Hay varias formas de poder enseñar cómo respirar. Por ejemplo, algo que puedas soplar y se pueda mover. Aplastar, abrazar un monito de peluche. El darte vueltas. Hay muchas estrategias para nuestra audiencia que pueda buscar algunas de esas estrategias que producen la relajación muscular, que es buenísima para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Porque muchas veces no se dan cuenta cuando su cuerpo está tenso. Tengo una pregunta aquí que creo que muchos puedan relacionarse. Si tienes una criatura adolescente o un individuo que quizás esté resistiendo el cambio. Por ejemplo, tienen la ansiedad. Es muy poderosa en su vida. ¿Alguna recomendación? ¿De cómo motivar a alguien de que sea más abierto a eso? Por ejemplo, hablamos de lo gradual. Quizás la criatura esté al lado en las primeras sesiones. Si lo haces virtual, acércate a ellos y no los forzas a estar presentes. Simplemente escuche que ellos puedan escuchar. Después les va a ir dando curiosidad y quizás se asomen, se fijen. Solamente muestran la mitad de la cara y después estén más cómodos. Algunas criaturas necesitan medicamentos. Es importante hablar con los doctores. Sabemos que la combinación de las terapias y los medicamentos, pues a veces es necesario para algunas familias. Y eso es algo que tienen que considerar. Y muchos saben que también no es el momento correcto para las terapias. Entonces tienes que hacerlo en manera de juego. Hay demandas más grandes. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a regresar. Y quizás darles premios mientras que van avanzando. Creo que eso es un buen recordatorio para los que estamos aquí presentes. El comportamiento aprendido ha tomado mucho tiempo para que la gente aprenda estas estrategias. Porque se adaptan. Y lo que toma mucho tiempo es desaprender. Aprender es difícil y desaprender es más difícil. Entonces hay que encontrar estrategias que funcionen mejor para nosotros. Siempre les recuerdo a las familias con las que yo trabajo que nuestros cerebros son muy eficientes. No necesariamente nuestros pensamientos son amables, verdad, o buenos. Por eso es muy importante poder usar estas habilidades de cómo manejar nuestros pensamientos, nuestras ansiedades y nuestros temores. Entonces, me doy cuenta que el tiempo se nos va escapando para ir cerrando, Dr. Jojo. ¿Hay algunos otros recursos que quieras compartir? ¿Será que se puedan contactar contigo después? Los que están escuchando, si hay algunos grupos que estás operando. ¿Cómo podemos encontrar más información sobre ti para los siguientes pasos? Definitivamente tienen mi correo electrónico por medio de UC Davis. Estoy agradecido por el entrenamiento que se me ha dado a mí ahí. Tengo colegas ahí. Hay muchos recursos en español también. Hay un grupo de padres con el que me junto todas las semanas, todos los meses. Así que me encanta compartir esa información con los individuos que están en ciudades de Latinoamérica. Pues que me puedo comunicar con ustedes también por ahí. Gracias, Dr. Jojo, por proveernos con toda esta información que es oro a nuestro público. Si tienes más preguntas, por favor, mándalas al Centro Targen. Y nos encantaría pasarles las preguntas al Dr. Jojo. La traducción y el audio original estarán disponibles en unas semanas. Van a tener acceso a todos esos recursos. También en la presentación visual. In other words, es un podcast en el que va a estar el Dr. Jojo con nosotros. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy una vez más. Dr. Jojo, ha sido un placer platicar contigo. Siempre me fascina trabajar contigo y ver todas las cosas magníficas que estás haciendo. Estamos emocionados de todo lo que sigue. Y esperamos verlos en la siguiente lección el lunes, junio 12. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Un placer.